Un partido popular que ha estado votando que no a todo lo que ha significado el avance, el progreso, que ni está ni se le esperaba, que se dedica a hacer ruido y a hacer ruido y practica el insulto y practica la política permanentemente de la destrucción porque no quiere compañeros y compañeras que defendamos lo que pensamos, que la gente sepa que aquello que ellos piensan es lo que el gobierno está desarrollando. Si hacen ruido no se escucha la política y si no se escucha la política los ciudadanos se desapegan de la vida pública, no le dan valor, estos están a lo de siempre, todos se pelean, no tienen nada que ver con los intereses de los ciudadanos. Es por lo que practican esa política, para que la gente no nos escuche, para que no sepa que desde el primer día el interés de los socialistas ha sido ponernos los zapatos de la gente y tener la capacidad de protegerlos y avanzar para que ellos avancen en su proyecto vital en su vida. Y van a seguir haciendo ruido y van a seguir atacando al presidente del gobierno, a Guillermo, aquí en Extremadura, a nuestros alcaldes, a nuestras alcaldesas, porque lo que quieren es desmovilizar el voto, porque ellos, los intereses de este país, los minoritarios, claro que van a votar, claro que van a votar como siempre a la derecha, que es la que le permite la garantía de que sus cuentas de resultados se queden intactas.